Una vez y otra vez, para producciones, producir, ¿qué vas a decir? Dos mujeres un camino, dos mujeres compartiendo mi caricia, mi amor Son las venas que me dan, en el fondo de mi mano Dime Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres un camino? Con dos mujeres un camino Dime Dios, ¿por cuál decirlo? Si la verdad es que la verdad, como al mundo necesito Que ni mi sin mi destino, dos mujeres un camino ¡Qué difícil! ¡Qué difícil mi destino! Si a una la tengo, que extraño a la otra Las dos son mis lindas ¡Chiquita linda! Dos mujeres un camino Dime Dios, ¿por cuál decirlo? Si la verdad es que la verdad, como al mundo necesito Que ni mi sin mi destino, dos mujeres un camino Amar a uno fatalina Amar a dos casualidad Amar a tres comunitas Amar a cuatro felicidad Amar a uno fatalina Amar a dos casualidad Amar a tres comunitas Amar a cuatro felicidad Y ahora, ¿qué vas a decir? Lecha, lecha, cerramos Rota, lecha, empurro Baila, baila, Rocío ¡Lupe Velasco! ¡Eso, eso es lo mismo! ¡Una más! ¡Ropa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.